¿Qué es la convivencia? Sabemos que existe una buena disposición de los docentes, conversé muy brevemente con ellos y espero justamente que surja también esa iniciativa de parte de usted, no sé, poder estructurar un convenio así de apoyo interinstitucional, de veras esa mirada que usted tiene me parece espectacular en el sentido de que tiene la prohibición de construir cinco instituciones educativas aquí en el ámbito del distrito y eso es fundamental porque es uno de los elementos básicos para hablar de calentamiento. y la educación es justamente que los estudiantes tengan ambientes cómodos y todas las cosas que tengamos que hacer, hay que hacerlo, si es el asunto de ser un convenio, hay que hacerlo, por el bien de la educación. Por ejemplo, en Sochabamba vamos a colocar la primera piedra para un caldecito, este 27 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!